Hola, buen día, bienvenidos a esta clase de conversación de inglés esta va a ser la primera clase de muchas de conversación que voy a estar subiendo aquí en mi canal de youtube y pues bueno, va a ser con los libros que les mostré y espero que les pueda servir de mucho aquí van a aprender muchos tips sobre cómo llevar una conversación en inglés y pues precisamente estas son muestras de cómo doy mis clases presenciales aquí en Cancún ok, si quieren entrar aquí a clase me pueden contactar y les estoy regalando un curso en línea que es el que yo hice con la condición de que se inscriban en presencial ok, entonces les voy a mostrar cómo se maneja, vamos a abrir, esta es la página 8 del libro primero y vamos a buscar los class audio, aquí dice Touchstone vamos a abrir la primera edición, audio rare CD1 y dice que es la página 8, aquí vamos a encontrar la página 8 page 8, lesson D, are you here for the concert? 1, conversation strategy, how about you? B, listen, who's on vacation? Who's a student? Who's here for the concert? Hi, how are you doing? Pretty good, how about you? Good thanks, it's a beautiful day Yeah, it is Are you here for the concert? Yes, how about you? Well, yeah, but I'm a student here too So, are you on vacation? Yes, I am By the way, I'm Alicia I'm Adam, nice to meet you Well, have a nice day Thanks, you too Ok, al haber escuchado la conversación, ahora la van a pronunciar a ustedes Voy a dar el ejemplo Hi, how are you doing? Pretty good, how about you? Good, thanks, it's a beautiful day Yeah, it is Are you here for the concert? Yes, how about you? Well, yeah, but I'm a student here too So, are you on vacation? Yes, I am By the way, I'm Alicia I'm Adam Nice to meet you Well, have a nice day Thanks, you too Después de haberla escuchado y haberla practicado, la vuelven a escuchar y la vuelven a pronunciar Page 8 Lesson D Are you here for the concert? 1 Conversation strategy How about you? B Listen Who's on vacation? Who's a student? Who's here for the concert? Hi, how are you doing? Pretty good How about you? Good, thanks It's a beautiful day Yeah, it is Are you here for the concert? Yes How about you? Well, yeah But I'm a student here too So, are you on vacation? Yes I am By the way I'm Alicia I'm Adam Nice to meet you Well, have a nice day Thanks You too Hi, how are you doing? Pretty good How about you? Good, thanks It's a beautiful day Yeah, it is Are you here for the concert? Yes How about you? Well, yeah But I'm a student here too So, are you on vacation? Yes I am By the way I'm Alicia I'm Adam Nice to meet you Well, have a nice day Thanks You too Ok Ahora How are you doing? Es un saludo informal Que quiere decir ¿Cómo te va? Ok Hi, how are you doing? Hey, ¿cómo te va? Pretty good Pretty En como adjetivo Significa bonito o bonita Pero cuando está antes de un adjetivo Se interpreta como bastante Pretty good Bastante bien How about you? How about you? Es una forma de decir ¿Qué hay de ti? Good Thanks It's a beautiful day Bien, gracias Es un día hermoso Yeah It is Sí Lo es Yeah Es una forma de decir Yes Are you here for the concert? ¿Estás aquí tú por el concierto? Yes How about you? De igual forma Voy a preguntar ¿Qué hay de ti? Well Bien Es como una multilla Bien Yeah Bien Sí But I'm a student Here too But Significa pero I'm a student Soy un estudiante Here Aquí Y tú Al final con W Significa también So Are you on vacation? Así que ¿Estás tú de vacaciones? Yes I am Sí Lo estoy By the way A propósito O por cierto I'm Alicia I'm Madame Nice to meet you Gusto en conocerte Well De igual forma Es otra multilla Bien Have a nice day Ten un buen día Thanks You too Gracias Tú también Entonces Estas son algunas estrategias de conversación Que se practican en clase Y que también se les dan Voy a estar subiendo algunas aquí a YouTube Pero en las clases obviamente se vaya un poco más práctico Si se inscriben aquí conmigo en presencial Yo les regalo mi curso en línea Entonces Que tengan excelente día Hasta aquí el video de hoy Si tienen dudas me pueden contactar Ahí está mi número En Whatsapp Todo lo que necesitan saber Hasta luego